Hola hola que tal amigos bienvenidos a su canal muchísimas gracias por seguir aquí en este canal su canal y pues primero que nada quiero mandarles un super abrazo y muchísimas bendiciones a todos los que se han suscrito a mi canal les deseo un feliz 2016 y espero seguirlos viendo por aquí en mi canal hoy les vamos a dejar una receta para este tiempecito de frío y es una sopita de brócoli con queso cheddar así que no te muevas vamos a ver cómo se hace vamos a necesitar dos cabecitas de brócoli media cebolla una cucharadita de ajo picado queso cheddar y caldo de pollo lo primero que haremos será cortar el brócoli en pedazos pequeños vamos a cortar todas las cabecitas de brócoli pegadas a donde están la raíz del del tallito de cada brócoli vamos a cortarlas y también vamos a ocupar el tallo el tallo no lo van a tirar ya que si ustedes no lo quieren usar pues lo van a desechar pero yo lo voy a usar vamos a cortar las floretones así o florecitas como sea este lo vamos a cortar en piezas pequeñas y lo vamos a poner a hervir en agua la cual yo ya tengo calentando aquí ya tenemos el agua hirviendo voy a agregar un poquito de sal y voy a poner a hervir nuestros pedacitos de brócoli y lo vamos a dejar aproximadamente dos minutos mientras tanto vamos a cortar nuestra barra de queso esta es una libra y media yo voy a utilizar solamente este pedazo y lo voy a hacer en rebanadas o en cuadritos para que cuando se derrita sea más fácil y más rápido de disolverse en nuestra sopa mientras tanto voy a poner un poquito de aceite muy poquito serán unas dos o tres cucharaditas aquí ya tengo listo el caldo la cebolla el ajo y voy a ocupar la maicena ya tengo listo el caldo la cebolla vamos a poner el ajo y la cebolla y la cebolla vamos a dejar así tronar un poquito y voy a agregar una cucharada de maicena disolvemos bien para evitar que se hagan grumos voy a poner un poquitito más y agregamos el caldo y lo vamos a dejar hervir una vez que comience a hervir vamos a agregar una taza o taza y media de leche y la vamos a revolver y vamos a agregar el queso de una buena vez y la cebolla y vamos a estar moviendo constantemente para evitar que el queso se vaya a pegar una vez que ya espeso vamos a agregar el brócoli y si gustan pueden agregar más queso yo ya no le voy a poner yo así lo voy a dejar yo le voy a poner pero hasta el momento de servir así es como queda nuestra sopita ya para finalizar pueden poner un poquito más de queso en pedacitos y se puede acompañar con un pedacito de pan y pues bueno chicos chicas eso es todo espero que les haya gustado la receta es súper fácil y no tiene nada de chiste así que no me queda más que decirles hasta la próxima que la disfruten bye bye